Hola Corazón de senda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a ti conmigo Espérame, desespera Corazón de senda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de senda Suavecito como sus besitos Olorcito de esos que se quedan Compañita, ella es mi consorte Me patea como un error porca Maquita tiene doble Nena buena de diversity Porque ella está pa' mi y yo pa' ella Somos súper ria de ti Corazón de senda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a ti conmigo Espérame, desespera Corazón de senda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a ti conmigo Espérame, desespera Corazón de senda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Mamá dele el cuello Dice que rompemos las normas Sin pierderle meta Solo tiene diecisiete Vive su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se la hace buena Conmigo es nena mala Cada mañana despertar contigo Cae de mal el poder tenerte No quiero ser solo de amigo Corazón de senda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a ti conmigo Espérame, desespera Corazón de senda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero a ti conmigo Espérame, desespera Corazón de senda De senda De senda Que no lo tiene cualquiera 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 Corazón de senda De senda De senda Que lo tiene cualquiera, cualquiera, cualquiera Corazón de senda Que lo tiene cualquiera, cualquiera, cualquiera Corazón de senda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Despera, me desespera Corazón de senda Gracias